Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Wiss Enrique de MLB The Show en Español En el dia de hoy tenemos un super episodio en el cual vamos a cambiar el bate de Enrique Paulino Y de paso vamos a ponerle los colores de la bandera dominicana al guante de nuestro jugador Un suscriptor me dijo Wiss porque no le vuelves a poner el guante con los colores de la bandera dominicana a Enrique Paulino como en MLB The Show 19 Me gustó la idea y vamos a poner los colores de la bandera en el guante de Enrique Paulino Así que vamos al juego, espero que les guste el video, si es así denle el pulgar arriba, denle ese like Si son nuevo en el canal no olviden darle a suscribirse al botón rojo que está a la derecha de su teléfono Suscribirse, activa la campanita para que no se pierdan los videos que estaré subiendo al canal Por aquí ya tenemos el guante de Enrique Paulino con los colores rojo, azul y blanco Lo que representan los colores de la bandera Aquí tenemos por aquí que dentro es azul, por fuera es rojo con los lazos o la soga como le digan Blanca, la raqueta esa o la malla digámosle así es azul y este será el guante Se verá super heavy ya que el uniforme tiene rojo de los Philly se verá super duro con Enrique Paulino este guante Y el bate que vamos a utilizar es el del Iceman señores que es como que el del hombre de hielo Y mírenlo por acá, le damos una vuelta a Enrique Paulino con su bate Es como si fuera un duende, un monstruo, no sé, verde Y como estamos en Halloween queda muy bien así que vamos a ver que podemos hacer con este bate Y los veo cuando estemos en el terreno de juego Ya estamos aquí señores, nos vamos a enfrentar al equipo de Colorado Colorado con un récord de 4 victorias, 3 derrotas Y Cole Henry será el lanzador que estará lanzando por el equipo de Colorado Y Mick Abel será nuestro lanzador en este partido Recuerden que los Philly clasificaron a la serie mundial en vida real Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con nuestro equipo de los Philly Aquí en el modo carrera de MLB The Show 22 El Super Call tiene una efectividad de 7-20 Cero victorias, una derrota Eso fue en una sola aparición que ha tenido aquí en esta temporada 2030 Aquí viene el hombre con un nuevo bate Excelente estadio para conectar un cuadrangular súper, súper largo Así que vamos a ver si llega en este partido, en este episodio Vamos allá Bueno, de una vez al primer picheo señores Con el nuevo bate Al último piso del estadio señores 458 pies de distancia Descomunal el palo de una vez Primer picheo, primer turno Para los coquitos señores Descomunal, dale en like Como dice ahí, dale me gusta Dale me gusta Para que esté aquí apoyando al canal Porque los me gusta Ayudan a que YouTube recomiende el video Porque ustedes están viendo el contenido Y si le dan me gusta es porque le gusta YouTube dice, ok, a la persona le gusta este contenido Y comparte mi video para que más personas puedan ver el contenido Qué clase de palo aquí acaba de dar Enrique Paulino Adael Amador va a batear por Colorado Estamos defendiendo en tercera con el nuevo guante Vamos a ver Línea Uf No le pudimos llegar O la bola se fue por abajo del guante Aquí hay que ver si hay repetición A ver qué fue lo que pasó aquí Vamos a ver Fue algo raro Yo pensé que le llegaba Pero al parecer la bola iba muy duro Vamos a ver No, no, no Fue que no le llegué No fue error ni nada de eso Iba como un misil esa bola Así que no pudimos hacer nada Y Enrique Paulino va de 1-1 Con el grandioso cuadrangular que conectó Al primer picheo del partido Vamos a hacer contacto con cada swing Y ver si completamos el Dynamic Challenge Vamos Cole Henry De nuevo por el centro bro No, afuera Así no brother Tírame adentro Una bola Cero strike Vamos Adentro wey Le gustó Strike andado Una bola Un strike Recuerden que si son nuevos en el canal Pueden suscribirse Eso es totalmente gratis Ya golpeamos ahí Los 76 mil suscriptores Faltan 24 mil Para los 100 mil Así que apoyen el canal señores Con un like Una suscripción Eso es gratis Gratis Ayuda muchísimo Al canal Y también a mi energía De crear contenido Vamos allá Uff La fallé Y conectamos el hit La fallé señores Porque no metí bien el PCI A la pelota Pero encontramos el hueco Que es lo importante Y ahí estamos anclado en primera Con sencillo De 2-2 Con el nuevo bate De Halloween Este bate Tiene un misterio Que hay que resolver Como si fuera Scooby-Doo Papá Vamos allá Vamos a correr aquí Ya lo quitaron Me fui a robo Vamos a ver Save Base robada Algo raro Enrique Paulino Robando base Nuestro compañero Se ponchó Y nosotros Nos robamos La base El Euris Montero Señores Que en vida real Pertenece al equipo De Colorado Está jugando Versus su equipo Colorado Así que vamos allá Vamos a ver que hace Bueno Le dio bien ahí Con un swing atrasado Pero ya está El Rayfield Captura Sin ningún problema El super prospecto Bing De Colorado Se fue En nuestro tercer episodio Sin carreras Un hombre quedó En circulación 5 por 2 Ganando el equipo De Colorado Vamos a ver Si seguimos Con el bate misterioso Sin fallar Vamos a ver En el suelo Una bola Cero strike Enrique Paulino Con 13 partidos Conectando de hit Prendió en fuego Enrique Paulino Y más este bate Espectacular Que ha conseguido Let's go Afuera Dos bolas Cero strike Se prepara rapidito Aquí El super Henry Cole O Cole Henry Acabo de encaquillarme Porque le di mal A esa bola Por el left field Allá va el left field Y fallamos Me le quedé atrás A ese picheo Un chin más adelante Y era home run Así que fallamos Con nuestro nuevo bate Primera vez que fallamos De nuevo De nuevo a otra situación A la ofensiva Vamos allá Enrique Paulino Prepárate Porque vamos a darle Durísimo ahora Al zurdo Helcris Olivares En el suelo Me gustó el picheo Al principio Pero después Lo dejé pasar Una bola A cero strike Alto Vamos Entra Que no te va a doler Brother Estás asustado No 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 Machucamos ahí Esa pelota Le dimos A un hilito De esa costura Que tiene Creo que tiene 108 112 costura Una pelota de béisbol No recuerdo ahora Uf Me pasó señores 94 millas por hora Y el PCI aquí vamos rolling que no puede el tercer base con él lo tumbó el bateador el corredor 6 seis señores el bateador el corredor dije yo infeliz hit de 43 enrique paulino muy bien el bate tiene poderes este bate es mágico señores ok eso va a picar si bombas o por encima del tercera base me detengo aquí y anota nuestro compañero 7 por 4 ganando el partido colorado joy saca rolling por primera segunda uno a primera doble matanza en un triple play quise correr más que la pelota y la gran oportunidad se esfumó se esfumó señores así que mala mía efe yo pensé que había un out y mj meléndez al bate vamos a ver qué hace tatuar le lanza incómodo saca macho con una tercera el guante de la bandera dominicana el tiro primera y ahí retiramos a ese bateador meléndez cayó en el mal como dicen de nuevo otro chance aquí otro turnito vamos súper genial con el bate misterioso de 4-3 vamos a ver qué podemos hacer vamos a la zurda versus el derecho kodi ewer o como se pronuncie fallamos ese picheo vamos a ver lanza de nuevo por el medio en lanza por el medio ven que no te voy a chancear me le metí debajo sí pero va lejos la bola va lejos la bola en la zona de seguridad señores un poco atrasado el swing igual que en el turno que falle igual con elevado al left field y pues nos fuimos de 5-3 con el nuevo bate el bate es misterioso porque nos fue bien con él bateamos súper bien tres imparables un honrón honrón al primer picheo del partido si le gustó este episodio no olviden un fuerte like activa la campanita suscríbanse para más vídeos como este suscríbanse no le cuesta nada y ya de este episodio en adelante o sea el próximo este no le estaré ya subiendo en cada episodio por lo menos dos partidos porque me lo están pidiendo que lo haga como antes un poco más largo los vídeos así que espero que ustedes lo vean que le guste la edición que activen la campanita y que si son nuevos se suscriban al canal para más vídeos como éste aquí te estaré dejando un vídeo por acá te estaré dejando otro vídeo y en el centro el logo del canal para que le des y te suscribas si no te has suscrito así que ya sabes suscríbete y luego elige uno de los dos vídeos para que te pueda entretener aquí con mi contenido en el canal wis enrique y como siempre digo de este lado despido